Bienvenidos al sorteo número 6412 de Dorado Tarde para hoy viernes 28 de enero nos acompañan los delegados de Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentre nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com Muy atentos, el número ganador es el 4741 4741 Delegada, por favor, me confirme si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre a chance legal. Paga todo para todo.